Este masaje se hace despacio, no se hace rápido, es como si fuera un cepillado que yo estoy haciendo. ¿Listo? De la unbra a la mano, de la unbra a la mano, de la unbra a la mano. ¡Mira qué bien! Hasta que él logre estirar ese bracito lo que más pueda. ¿Listos? Vamos a demorarnos 30 segundos. Cuando ya hayan pasado esos 30 segundos, entonces voy a hacer una... Choco, 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 choco. Choco, 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 la... ¡Tee! Choco, 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 la... ¡Tee! Y siempre tiene que permanecer la manito abierta cuando termine. ¿Listos? También lo voy a hacer con un tiempo de duración de 30 segundos, entre más yo pueda estirar el brazo del bebé, fantástico. Bueno, luego paso a pierna derecha. En esta época de la vida está contraindicado como tal estirarle las piernas o hacer el ejercicio de la bicicleta por las caderas Y más si le está sonando una rodilla Entonces por ahora lo que vamos a hacer es simplemente acaricio de la cadera hacia el pie, no estiro Pero si él por virtud del masaje estira, fantástico ¿Sí? Pero si no, no Igual 30 segundos y luego si acá choco 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 chocolate muy bien, eso ya va estirando preferiblemente no cogerle la planta de los pies porque entonces ellos lo que hacen es meter los deditos bueno, y se acostumbran a eso zapatos, hasta cuando camine antes caminadores nunca listos 30 segundos entonces miren como se ve relajado ya esta parte vamos a trabajar ahora el otro hemisferio entonces vamos a trabajar el lado izquierdo voy a sacar el pulgar y hago masaje del hombro a la mano que muy hermoso uy mira del hombro a la mano del hombro a la mano bueno hasta que el me suelte bien ese bracito y podamos hacer la perfecta extensión 30 segundos y luego el chocolate listo el chocolate vamos a ver si ya te podemos quedar un poquito de cabeza chocolate chocolate y acá chocolate acá chocolate y acá chocolate listo y acá la misma historia también esos masajes sirven es para facilitar que ya no esté tanto en flexión sino más que todo en extensión entonces que abra mucho más las manos que estiven mucho más sus pies entonces lo vemos la cadera hacia el pie tiempo de duración 30 segundos y luego cojo y hago chocolate para acá chocolate para acá chocolate, 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 chocolate ¿listos? bueno ahora vamos a coger y saco pulgares pulgares otra vez otra vez estos puede que le generen dolor ¿listos? entonces hay que hacerlos con mucho cuidado junto y abro lo que más puede uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ¿listos? luego levanto este brazo puede que él no lo levante mucho no importa yo no le voy a hacer tanta fuerza pero ya a medida que pasen los días ya tiene que estar levantándolo mucho mejor estos son los que le generan un poquito de incomodidad ¿por qué? porque como todo el tiempo está así en flexión de codo esta parte se retraje y como le estamos estirando puede que generemos dolor ¡ay mi cielo! ¡mira qué grande! ¡oh! ¡guau! ¡mira! ¡ay precioso! ¡precioso! ¡precioso! ¡ya! 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 ¡qué pasó! ¡muy lindo! ¡ay sí, sí, sí! ¡qué mi amor! eso nos estresa ¡ay qué lindo! que este también es otro un poquito más complicado que el anterior porque involucra abrir mucho más todos los miembros superiores ¿listos? de los que hicimos anteriormente diez bueno luego cojo acá la cadera doblo y hago esto un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez esta primera semana uno es más flexible con él ya en la segunda ya lo empezamos a hacer con mucho más juicio ¿listos? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez junto de rodillas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ¿cierto precioso hermoso? mi amor que juicioso siempre importante que le dara coger las manitos saquenle los pulgares ya bebé hermoso ¿qué fue? ¿qué fue? pero no te he hecho nada mi cielo ¿ya? uy sí 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 arriba sube 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 un poquito ahí nomás y bajo uno ¿listos? vamos a tratar de hacerlo mismo sube un poquito dos arriba ay ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? sube mi cielo tres cuatro cinco no lo siento bueno seis siete ocho nueve y diez no lo siento simplemente lo levanto para que coja mucho más sostén de cabeza ¿qué te están haciendo? ya mi vida Julia mi amor deporte es extremo precioso sí precioso deporte es extremo cogemos la manito y voy a ayudarlo a voltear ¿listos? acá en la volteada él se le quedó el brazo ahí yo no se lo saco simplemente lo que hago es corro el estómago y yo permito que él saque el brazo ¿listos? cojo luego mis dos dedos índice y medio a los lados de la columna para generar la incomodidad y que él empiece eso a patalear a mover los brazos y a levantar cabeza porque todavía falta un poquito más levantar esa parte del control sepánico en posición de tu abajo en esta posición hago flexiones de pecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ocho 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 Amén.